La teoría que tú dices que cuando te van a atracar, tienes que pedir la hora. Siempre, siempre, siempre. Pues tengo una teoría para que no te roben en casa. Que es que si tú estás acostado en la cama y notas que están abriendo la puerta, o entra un ladrón por la ventana, es cascártela. ¿Cómo? Empezar a majeártela. Yo pensaba que es decir, pone al niño delante y dice, ¡PAPA NUEV! No, no, no. Llegó Papa Nuel en julio. Tú imagínate que llega un ladrón o algo por la ventana y te lo empiezas a cascar. Claro, el ladrón le da como rollo y dice, ¡Oh, no! ¡Qué guarro! Sí, qué serlo. Iba a robar en esta casa. Un rumano entra y dice, ¡Aaah! Y le caen, ¡No! Pero, 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 vamos a ver. O sea, es que tienes... Te puede salvar la vida. O sea, cuando escuchéis ruido en la puerta, estéis en la cama y dicen, ¡Mierda, van a entrar! Y si es el vecino que quiere... ¡Portóte la caja, está en tu casa! Que viene a buscar azúcar. Vengo por azúcar moreno y abre la puerta. ¡Me gustan las motos! Correo comercial, sí, sí, sí. Me voy a correr. O sea, si os van a atracar en casa, cascarla. A correrse. A correrse. Pero no, un pajote ahí espectacular y verás como el ladrón entra y... Pero, ¿y si hay invitados en tu casa en ese momento? Pues todos ahí, una bacanada. No venga, padre, padre. Padre, padre, bájase los pantalones, padre. El fin de año, ahí cascándosela a la abuela, a la abuela. A ver si esto lo levanto aún. Pues imagínate, el ladrón, el ladrón se va a bucharao. Se va, vamos, psicológicamente muerto. Hasta que el pelo siempre tiene la razón. Sí, señor. Gracias, señor. De verdad, o sea, yo lo de... A ver, yo anteriormente lo había comentado para los nuevos que os hayáis incorporado, no sé si lo sabéis. Si vais por la calle y notáis que os van a robar, que un hombre con malas pintas... Ojo, que a lo mejor puede ser Oscar Jaenada, ¿no? Que acaba de salir de su nueva película. Camarón. Y os vienen a hacer ese hurto, ¿no? Notáis que os van a... Inmediatamente, un milisegundo antes de que entréis en contacto, rápidamente, pedirle la hora. Aunque llevéis el reloj, aunque llevéis el peluco ahí. Y sobre todo, rabia, ¿tienes hora? ¿Tienes hora? ¿Tienes hora? Claro, eso le hace un buque en el cerebro al hombre que lo bloquea y... Claro, pero tener cuidado ahora que os acabamos de contar este nuevo truco. A ver si vais a mezclar los conceptos y cuando viene ese hombre a pediros a vosotros la hora, os bajáis los pantalones y os hacéis una paja. Toma, toma, a las cinco y cuarto. O a lo mejor vais solo y os viene un hombre mayor y dice el hombre, me va a atracar. Y os pide ahora, vosotros decís, no, no, no te voy a atracar, no te voy a atracar. No te voy a atracar, no, 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 que me voy a hacerte a mí. Pero bueno, son conceptos que yo digo para, digamos, subsistir en la vida. Siempre. La paja y la hora. Y ya tenemos el programa para... Ya tenemos nombre para el programa. Pues ya que tengáis un gato en el tejado y estáis pensando, pues van a robar cada dos...